Hola amigos y bienvenidos a un día de castings para la semana de la moda como modelo en la ciudad de Nueva York. ¿Están listos? ¡Empecemos! Empiezo mi día como todos los días, haciendo mi rutina de cuidado facial, una lavadita de dientes y aplico un poco de maquillaje, transicionando a mi outfit y accesorios también, pero mi accesorio más importante son mis lentes. Buenos días amigos, ya estamos a pocos días de que inicie la semana de la moda, no les quiero decir si uno o dos, porque la verdad ya ni se en qué día vivo, ya está a punto de comenzar, los castings ya están en full, ya he tenido varios pero no he sido muy buena bloggeándolos, lo lamento, pero ya regresé, ya estoy de vuelta aquí con toda la energía para enseñarles y mostrarles absolutamente todo lo que conlleva ser modelo en Nueva York, en la semana de la moda, ahora nos dirigimos primero que nada como a un cafecito o algo, porque he sido buena modelo, pero no he sido buena blogger y tampoco he sido buena humana independiente, o sea, no he ido al súper, entonces no tengo absolutamente nada que desayunar y para un día tan lleno necesito energía, necesito un café y necesito comida, entonces vamos por eso. Un elemento muy importante de iniciar mi día es el café, aquí tengo estas opciones de barritas de proteína, miren un perrito y mi desayuno express ya servido. Ahora sí, mi desayuno express en mano, literalmente una barrita y un café, helado siempre hace muchísimo calor en Nueva York, entonces es justo y necesario. Sí pude haber comprado un sandwich o algo, pero ayer terminé relativamente tarde de una fiesta, entonces cené relativamente tarde. Empecemos con un poco de proteína y tal vez no es lo más saludable, pero me haces sentirme sí y healthy, entonces no importa. Pero bueno, el hotel llega en un minuto y vamos a nuestro primer casting del día. Y aquí es el primer casting de hoy, creo que ya hay una que otra modelito aquí esperando, voy a pasar a preguntar. Pregunté y me dijeron que estoy en el lugar correcto, que es en el segundo piso, por ende me concibiendo y que es a la derecha. Ajá, aquí es, pasión. Y llegamos al casting. Ok, no me esperaba que ya estuviera tan lleno este casting, pero vamos con el organizador para hacer el check-in. Y llegamos, que vamos a hacer fitting con Carlos Pimeda. Hola, hola. ¿Qué tal este vestido? Me encantó. Aquí están las voluntarias ayudándome a subir el cierre. Y vean, aquí está una de las modelos ya con su outfit, y aquí tenemos al resto de las modelos que están esperando para iniciar con su prueba de ropa. Segundo outfit. ¡Yay! Aquí estoy literalmente poniéndome el outfit, pero al final a la diseñadora no le gustó, entonces me cambió a este outfit. Y aquí ya me probé los tacones. Y ahora tuve una llamada con mi agente para resolver un posible problema con mi horario y el horario de este desfile. Ahí está, Mariana Piña, que es una de mis modelos que manejo para Capital Model Management, que le hago placement worldwide, dándolo todo, siendo una diosa, me encanta. En cuanto a mí, yo ya llevo tres fittings, y estos tres fittings son para una pasarela en 10. Y no estoy segura si ya tengo otro trabajo en 10, entonces entré en una mini crisis, porque según yo, tanto yo y Mariana ya teníamos otro show, entonces empecé a preguntarles a todos, y empecé como a abrumarme muchísimo, pero bueno, ya intenté resolver lo más posible de que pude, por definirse cómo acaba este cuento, espero que todo bien, espero que no quede mal con ningún cliente, porque obviamente nunca quieres quedar mal con clientes, porque luego no te vuelven a contratar el siguiente año, y tener clientes constantes es muy importante como modelo, pero sí, estoy ahorita sentada, y voy a seguir poniéndome mi barrita. Tenió bathroom break, para ver que todo bien, me puse mi blusa así nada más, porque como me están cambiando, y quitando, y poniendo, más fácil. Ahora me voy a esperar un ratito, ya que el siguiente fitting, creo que empieza como en 10, 15 minutos. Por 5 minutos más, veremos qué me van a poner, este es más casting, para el otro ya quedé confirmada, y este es otro día, entonces me van a poner la ropa, para ver si me confirman. Estamos aquí paradas, esperando a que nos prueben la ropa, y nos regalaron unas bolsitas. Cristina. Aquí las chicas están esperando, su ropa, y yo ya me pusieron mi outfit. ¿Qué tal este vestido? Me encantó. Aquí me están ayudando con el styling del vestido, y ya les están dando los outfits, a las demás modelos, para que se cambien. Ya terminé mis fittings, son para dos shows diferentes. Ahora estoy esperando a Mariana, me siento como mamá adoptiva en estos momentos, entonces voy a esperar a que ella termine con su fitting, y después como vamos a comer. Ya es la una y media, entonces creo que ya es buena hora para ir a comer algo, dado que también solo desayuné un café y una barrita, entonces no es tanto, pero sí, ahorita que termine ya desayuné. Como todo es súper cambiante aquí a Nueva York, al final decidí mejor no esperar a Mariana, ya que a ella la estaban agarrando muchos diseñadores ahorita para hacer el fitting, y pues yo ya había acabado. La voy a ver más en la nochecita, que me invito a una fiesta. Bye, nos vemos. Entonces ahorita creo que voy a ir al súper, porque como les mencioné no tengo absolutamente nada, y mañana llega mi mamá, y no la quiero tener sin comida, y no me quiero tener a mí misma sin comida, entonces vamos al súper. Les enseño que ya terminé de hacer el súper, pero no os voy a grabar el proceso de ir a mi casa, porque va a estar muy pesado. Tengo que tomar el metro, con bolsas pesadas, así que nos vemos en mi depa. He llegado, es hora de guardar la comida, y hacerme comida. Ah, sí, me comí una manzana en el metro, me estaba muriendo de hambre, pero sigo muriéndome de hambre. Tenemos aquí una comida media peculiar, y digo medio peculiar, porque me había sobrado un pedazo de un bagel, entonces lo calenté, y tenía pollo, entonces me hice una ensalada con pollo, pero no era suficiente pollo, entonces agregué un huevo, le puse hummus al bagel, y le puse un spread de calabaza que compré, no sé, es lo que es. ¿Y me va a saber rico? Sí. ¿Y lo considero saludable? Sí. Aprovecho a mí misma, ahorita lo veo. Y voy a terminar de leer mi libro, que estoy muy picada ahorita. Bueno, tal vez no terminar, pero continuar leyendo. Mi roommate responsable, lava sus platos. Como ya es septiembre, tienen pumpkin spice, y compré este café, y me lo voy a tomar. Voy a aprovechar para, uno, hacer un contenido que tengo que hacer, otro contenido que tengo que hacer, y mandar unos contratos de placement, o sea, de las modelos. Ok, también aproveché para hacerme las uñas, y por mientras estoy viendo Harry Potter. Ya grabé el contenido que tenía que grabar, y ahora un pequeño snack, una taronja, antes de irme a mi fitting. Ok, lista de nuevo para salir de mi depa, me cambié de falda y zapatos, porque de el fitting que voy ahorita, me voy a pasar como a una juntadita, fiestecilla, entonces un look menos como casting, y un poco más vida normal. Vámonos. Y ya encontré el cuarto donde es mi fitting, aquí voy viendo cómo es la ropa, y veo que ya hay varias modelos probándose sus cambios. A mí me pidieron que me espere con estas otras modelos, y espero que se pase rápido. Fitting completo, no estuvo tan tardado. Ahora me tengo que organizar, con mi amiga slash modelo, que organiza y mando al extranjero, slash personita tan hermosa Mariana, porque me invitó a una fiesta de un amigo de ella, entonces vamos a ver qué procede con mi día. Por lo pronto ya tengo hambre, me traje una barrita, pero no sé si comerme la barrita, o ir por una nieve. Ok, sí vine por la nieve, porque me encanta esta nieve, y espere. Terminé haciendo un Hot Girl Walk hasta el Kier de Chelsea, o sea, es del agua. El lugar a donde voy está como a unas dos cuadras, pero estoy esperando, porque podía ir con mis amigas a Sudepa, y luego subir, pero la gente estoy muy picada en mi libro, dejé muy picada en mi libro, y preferí venir a leer, y luego ya voy a socializar. Y llegamos a la fiesta, slash cena, se dieron de cenar, lo cual me sorprendió muchísimo, y la verdad estaba súper rica la comida, a punto de evidencias, y me la pasé súper bien con mis amigas. El día técnicamente aún no se ha acabado, porque son las 11.50, pero mis amigos ya se subieron a un Uber para ir al antro, y yo la neta no se me antojaba, porque, como les mencioné hace rato, yo ya salí ayer, fui a un New York Fashion Week launch party, o sea, una fiesta antes de Fashion Week. No quiero salir dos noches seguidas antes de Fashion Week, porque qué mala modelo sería yo. Entonces, mañana me voy a levantar, temprano, para ir a yoga, hacer ejercicio, portarme bien, ser buena modelo, cuidarme la piel, etcétera, etcétera. Y hoy, ya voy de regreso a mi casa, a dormir, descansar, terminar mi libro. Y ya estoy en casa, desmaquillándome, preparándome para dormir, haciendo mi skin care, todo eso. Ahora sí, ya los dejo. Fue un día súper divertido, me encantó que me acompañaran en todo este proceso, la verdad, me divertí muchísimo. Y los veo para el próximo video, ya sea castings, pasarela, los veo pronto, los quiero mucho. Adiós. 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 Adiós.